Chocotorta Hola amigos Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a preparar la Chocotorta y como es el cumpleaños de mi hermano yo se la prometí para eso necesitamos galletitas chocolinas si viven en otros países buscan alguna que sea similar galletitas de chocolate también necesitamos almíbar que mi mamá ya lo hizo en el tutorial del canal o sea que se lo vamos a dejar en el link bueno, muy bien también voy a necesitar queso crema, en este caso yo voy a utilizar el queso mascarpone porque es más cremoso y no tiene acidez pero si quieren utilizan mendicrim, casancrem cualquier marca de queso crema el que más les guste y por supuesto infaltable el dulce de leche argentino para decorar tenemos acá virutas de chocolate y yo lo voy a hacer sin molde y lo vamos a comenzar a hacer en este plato cuadrado vamos al primer paso acá tenemos el queso mascarpone y ahora que coloque en este mismo potecito el dulce de leche recuerden siempre las medidas tienen que ser iguales 200 de queso crema y en este caso 200 de dulce de leche si ustedes van a hacer una torta más grande van agregando un poco más pero siempre en partes iguales entonces ahora lo que hacemos es agregarle todo el dulce de leche bueno otra cosa que les quiero comentar es que en otros lugares ustedes van a encontrar que las galletitas las colocan o en leche chocolatada que me parece muy chocolatoso porque ya las galletitas son de miren, son de puro chocolate ahí se ve la diferencia cuando vemos otros tutoriales que son mas claritas no se, como si fueran de cacao estas son de puro chocolate es nuestro orgullo de las chocolinas y bueno y otras otras personas que también hacen la chocotorta las embeben en café pero que pasa a mi me parece que ahí ya estamos mezclando bastantes sabores no? porque si esto va a ser una chocotorta no las voy a embeber en café si? por eso las voy a embeber en almíbar y porque en almíbar porque es la receta original de nuestra chocotorta si? la misma receta voy a hacer yo que es la original de las galletitas chocolinas y de esta manera se hace con almíbar seguimos y vamos al próximo paso ahora ahora voy a empezar a embeber las galletitas chocolinas en el almíbar si? ahí voy colocando de a dos para que se mojen bien y con el tenedor las tomo así y las voy a ir colocando en nuestro platito si? una al lado de la otra bueno entonces ahora empezamos con nuestra mezcla a colocar acá otro poquito por acá y ahora lo vamos a empezar a esparcir ya tenemos la primer capita le agregamos nuestra mezcla de dulce de leche con queso mascarpone y ahora como en las galletitas las colocamos así ahora lo vamos a hacer al revés si? entonces ahora tienen que ir de esta forma si? y seguimos yo pienso hacerle aproximadamente 5 filas de alto no? obviamente 5 capitas le quiero hacer bueno voy por la tercera capa y les quiero mostrar como tengo que escurrir las galletitas para que no quede nada de almíbar si? para que no se vayan chorreando y me esté mojando la... si se moje mucho la crema la crema ya estamos preparando la quinta capa de galletitas si? terminamos acá le agregamos la quinta capa y después vamos a la decoración y acá tenemos nuestra choco torta con 5 capitas de chocolinas y ahora vamos a ir a la decoración a mi me encanta ver el labrado precioso que tienen nuestras chocolinas vieron? un labrado muy bonito entonces con lo que me quedo de mezcla lo que voy a hacer de mezcla de dulce de leche y queso crema le voy a colocar un poquito arriba para hacer la decoración si? así lo voy a estar haciendo no lo voy a hacer llegar hasta hasta cubrir todas las galletitas porque quiero que se vea un poquito el labrado te acuerdan que les dije que tenía unas virutas de chocolate y para esta súper torta chocolatosa nuestra choco torta le agregamos las virutas la verdad que a mi hermano Leandro esto le va a encantar en el día de su cumpleaños después que hacemos la decoración que la terminamos así porque esto es lo que tiene de no hacerlo con el molde que la tenemos que colocar en la heladera después sacarlo y hacer la decoración o sea, yo hago todo ahora porque recuerden que esta torta es sin horno y sin molde bueno entonces ahora nos vamos a la heladera aproximadamente por 4 horas y volvemos muy bien hasta luego acá les presentamos la choco torta terminada que les parece a ustedes y con un toquecito para darle un toquecito blanco de coco rallado lo demás ustedes ya habían visto como lo había Sadia preparado ¿no? este paso por paso no parece de grandes dimensiones no lo es pero es alta y además este yo creo que con un trocito de algo así uno queda bastante satisfecho ¿no? claro la única aclaración que les quiero hacer es que alrededor van a ver que también le puse galletitas chocolinas para darle un toque y para quedar mucho mejor armadas si, hay que recortarlas un poquito pero si ellos quieren también las pueden dejar que se noten las líneas de la crema también ¿no? claro, si para que se vean las capas pero yo quería darle este toque alrededor bueno, así que esta es la auténtica ¿no? esta es la auténtica y original choco torta comprada en Argentina porque somos argentinos claro bueno en unos momentos ya mi hermano Leandro se va a comer la torta porque hoy es su cumpleaños claro espero que no se la coma toda pero bueno bueno lo que si les vamos a pedir es que si les gustó el video por favor regálenos un me gusta y ahora sí como siempre les decimos hasta luego amigos